Hay muchos jóvenes que se pasean por la calle Camisas blancas, pantalones de cuadrita Y después de la mañana se suavitan sus maletas Esos son los verdaderos pepitos Y después de la mañana se suavitan sus maletas Esos son los verdaderos pepitos ¡Como le guste, Mauri! Bueno, Junior ¡El I! ¡Alpa de Dorado! ¡Miro Boa! ¡El Chile! ¡Uha! ¡El R! Hay muchos jóvenes que se pasean por la calle Camisas blancas, pantalones de cuadrita Y después de la mañana se suavitan sus maletas ¡El Chile! Esos son los verdaderos pepitos Y después de la mañana se suavitan sus maletas Esos son los verdaderos pepitos ¡ привет! ¡Esos son los verdaderos pepitos! ¡Esos son los verdaderos pepitos! Ay, tíralo, bailo pepillito Bailando de lado, bailo pepillito Bailando de lado, ay, ay, con tu muchachita Venga entusiasmado Con tu muchachita, venga entusiasmado Bailando de lado, ay, tíralo, bailo pepillito Bailando de lado, ay, tíralo, bailo pepillito Para los rincones, para los pepillitos Para los rincones Ay, no se vaya nadie, esto se compone No se vaya nadie, esto se compone Y se compuso Pepe Bueno, Adán Así es que tú llegas Osvaldo Espinal Y mi amigo en Chile Tambora Y Lintosa Peña Mauri José Villón Y Vuelve Iperalta ¡Vuelve a tu origen! 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 Ay, míralo, lalala Airemos matón Y goza la vida Airemos matón Y goza la vida Ay, él tiene mujeres Hoy da cuatro esquinas Él tiene mujeres Hoy da cuatro esquinas Bueno, bueno, bueno El abogado de Dios Bueno, piquete ¡Gózalo, bocachola! ¡Hoyelo, Barbie! ¡Toni, el patrón! ¡Oye, Barbie! ¡Oye! ¡Oye! ¡Santísimo! ¡Que swing lleve esa vaina!